Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y volvemos a revisar otra figura más de Transformers y la que vamos a revisar ahora será otra de Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures y bueno y en esta ocasión la figura que vamos a revisar es al ex Dinobot Grimlock y bueno y esta es Grimlock de Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures y bueno bueno acá pueden ver a este Grimlock bueno como pueden ver este ex Dinobot es un Tiranosaurio Rex como podrán ver es de color gris y bueno gris claro y bueno podemos ver que tiene acá su corona que bueno es que también se la puede usar en modo robot y bueno podemos ver que puede abrir su boca y podemos ver que su su podemos ver que esto es una esto se supone que es una simulación de es una simulación de fuego como ustedes pueden apreciar porque como sabemos Grimlock siempre ha tenido la costumbre de transformarse en modo Tiranosaurio Rex en lanzar fuego y bueno podemos ver que aparte del gris podemos ver que hay toques en negro bueno podemos ver que los ojos del animal son de color azul podemos ver que los colmillos son de color amarillo bueno podemos ver que las manos son amarillas bueno podemos ver que las garras de sus patas son amarillas también bueno acá también tiene amarillo muy 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 bonito y bueno podemos ver que sus patas son amarillas bueno y podemos ver que su boca podemos ver que su boca también puede abrirse así que su mandíbula tiene articulación y bueno y no tiene mucha la cabeza bueno en cuanto bueno en cuanto bueno en realidad las las manos no no son móviles son completamente fijas y bueno bueno y ahora empecemos a transformar a esta figura bueno lo primero vamos a vamos a desprender la parte trasera que es la cola de este Grimlock bueno vamos a desprender la parte trasera que es la cola de este Grimlock bueno vamos a a continuación ahora desprendemos esta pieza bueno vamos a girar esta sección vamos ahora vamos a elevar esta esta pieza ahora bueno vamos a ahora bueno vamos a ahora podemos ver que ahora vamos a ajustar las piernas bueno hacemos hacemos bueno hacemos lo mismo con el con el con el con la otra con la otra pierna hacemos a ver y bueno otro bueno otro bueno otro problema que adicional que es el mismo que a este fácilmente se le pueden desprender algunas piezas y esta figura me costó me costó que está la figura que más trabajo me ha dado y bueno y bueno bueno ahora vamos a vamos a desplegar sus manos hacemos hacia hacemos hacia y bueno y bueno vamos a ajustar sus brazos y ahora a continuación vamos a y bueno vamos a ajustar sus brazos y ahora a continuación vamos a y bueno vamos a hacer ajustes acá para bueno dejémoslo así bueno hacemos unos últimos ajustes a esta figura y bueno y ahí tenemos finalmente damas y caballeros a Grimlock de transformers cyberverse bumblebee adventures absolutamente transformado en su modo robot y bueno podemos ver que tiene un poco de inspiración en su en su contraparte generación 1 bueno y también decirles que por otra parte antes de continuar con la con la figura que al igual que el megatron que ya he revisado de esta misma línea de hecho existe otro y otra versión como este al igual que como yo ya dije que el que megatron una versión que es ultimate class pero pero al igual que con optimus y al igual que con esta figura y con megatron esas esas versiones de las ultimate class no las voy a comprar porque como son muy grandes son muy caras así que al igual que con optimus y megatron las dos últimas que he revisado esta con esta tampoco voy a comprar la la versión ultimate class así que me voy a conformar 100% con con los con los tres personajes con optimus megatron y Grimlock me voy a conformar 100% tanto con las versiones de lujo que con las ultimate class y bueno y en cuanto a la articulación bueno estas piezas las vamos a dejar a un lado de ahí las se las ponemos bueno podemos ver que bueno podemos ver que su la articulación bueno tiene articulación completa en su cabeza pero la cabeza solamente puede girar en semicírculo no gira completamente porque una hay unas estructuras que le estorban bueno bueno también tiene articulación completa en los en los brazos pero lo mismo que con la cabeza esta esta pieza de acá le ah no mejor dejémosla así bueno ahí ahí está mejor preferiría dejarla preferiría dejar estas piezas en esta posición bueno ahora sí le muestro que bueno podemos ver que ahora sí podemos ver que los brazos tienen articulación completa como ustedes pueden apreciar podemos ver que también el codo también tiene articulación podemos ver que los antebrazos también tienen articulación completa bueno ups se me salió se le salió lamentablemente la pierna bueno podemos ver que las piernas se pueden mover hacia los lados también hacia atrás hacia y hacia adelante como ustedes pueden y bueno lo mismo que con el Megatron que he revisado que se también a esta figura se le pueden salir fácilmente las piernas y como yo ya dije anteriormente esta figura es la que más más me costó transformarla de su modo robot a su modo animal cuando yo cuando yo cuando recién lo saqué de la de la del empaque y bueno también tiene las rodillas también tienen articulación como ustedes pueden apreciar bueno tiene articulación completa en los en las piernas pero no la pero no se las voy a enseñar porque si no se pueden salir y bueno bueno ahora vamos ahora voy a alinear un poco a la figura y bueno bueno podemos ver que tiene aparte del gris podemos ver que tiene toques en amarillo en negro y bueno y también tiene algunos toques en rojo y bueno ahora vamos a hacerle un acercamiento a su cara bueno podemos ver ahí muy similar al de la serie aunque no he visto la serie pero quiero verla por netflix y bueno y ahora vamos hacia la parte de su pecho y ahí podemos ver que está aplicado en color rojo el símbolo autobot como ustedes pueden apreciar y bueno ahora vamos a ahora vamos a ponerle su su espada que es obviamente su simulación de fuego su simulación de disparo con fuego y ahora vamos a ponerle su corona que bueno esta es la la más dura de colocar bueno este es el problema que la la corona puede quedar muy suelta bueno voy a volver a ajustar la figura vamos a ver donde podré ahí sí ahí sí logré ponérsela bueno y ahora vamos a hacerles perdón se le volvió a salir la una de sus piernas bueno ahora vamos a hacerles unos comparativos con otras figuras que yo tengo vamos a compararlo con mis acá acá está junto a mis dos mis otros dos Cyberverse de Bumblebee Adventures bueno por un lado aquí está Megatron y Optimus Prime bueno podemos ver que no hay mucha diferencia entre estas dos figuras como ustedes pueden apreciar son de la misma escala y por lo tanto la misma estatura bueno esta la vamos a apartar y vamos y ahora voy a traer otra figura para comparar espérenme un momento bueno acá vamos a hacer un acá otro comparativo bueno acá tenemos con mi greenblock de con mi greenblock de robots in disguise 2015 podemos ver que mucha diferencia no hay como ustedes pueden apreciar son de la misma estatura y misma clase obviamente y bueno y un último comparativo otro cyberverse acá podemos verlo junto a starscream bueno podemos ver que lo mismo no hay mucha diferencia no hay mucha diferencia y por lo tanto son de la misma estatura bueno bueno y para seguir con este análisis bueno quiero decirles que y con lo que voy a terminar quiero decirles que esta figura de transformer cyberverse de la sublinea bumble viet ventures vienen con unas piezas que son para armar otra figura pero bueno en realidad no sé si yo quisiera juntarlas todas cada vez que compre alguna de las figuras de esta sublinea porque en realidad no sé si esté o no interesado en juntarlas todas en juntarlas en juntarlas en juntar cada pieza y bueno también quiero decirle que bueno esta figura a a me costó 22.990 al igual que megatron y optimus prime de de la misma clase y de la misma y de la misma sublinea y bueno y además recomendarla se la recomiendo 100% a todos los fanáticos de cyberverse y bueno y en especial a cualquier fanático transformer también se la recomiendo y bueno ahora con esto cierro este video review cuando estén viendo esto recuerden de comentar de dar su me gusta y de suscribirse y compartir todos mis videos reviews hechos por mí y por supuesto activar la alarma de notificaciones y ahora sí con esto cierro este video review nos vemos adiós soy TF Coyote TF1 chao camifuera ché